En BTC no hay nadie a quien atacar. ADA, WAN, NIM están en la misma postura. En otros proyectos, el gobierno puede atacarlos. Sí puede, por ejemplo, en un proyecto como NIM, porque está en una etapa de desarrollo inicial. En este momento sí sería vulnerable un proyecto como NIM. En el caso de ADA, ya no. Pero ya ADA ha superado esa etapa crítica en la que el desarrollo está controlado por un grupo relativamente pequeño. Hoy en día, ADA ha alcanzado un nivel de maduración. Estoy convencido, aun cuando Charles Hoskinson desapareciera mañana, que digo, no lo deseo, ni lo estoy augurando, ni mucho menos, pero aunque él desapareciera mañana, si se dedicara ya a cuidar a sus vacas, el proyecto continuaría. Hay ya mucha infraestructura, mucho desarrollo, ya hay una metodología establecida. El proyecto continuaría, aun sin el fundador principal. El mismo caso es Bitcoin. Bitcoin va a continuar sin Satoshi y va a haber otros proyectos que alcancen ese nivel de maduración. En cierto sentido, es una carrera para llegar a un nivel de descentralización que las redes sean resistentes a censura. Ahora, a diferencia de Bitcoin, muchos otros proyectos no representan el mismo nivel de amenaza porque no es un ataque directo a la centralización o al modelo de centralización financiera. Hay proyectos, por ejemplo, uno de los que mencionas, One, es un proyecto mucho más enfocado a proveer servicios que permitan operar oráculos, que permitan operar bridges. Es más en la capa de servicios de información que transferencia de valor. Entonces, no representan una amenaza directa. Amenazan otros sectores, sin duda, pero no tan directa al sector financiero, al modelo fiat como lo representa, por ejemplo, Bitcoin. Bitcoin.